¡Gracias! 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 ... ¡Gracias! 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 ¡Ja! ¡��! ¡A suerte! ... ya lo vi no si sali son los guiones teniamos a banana y los sábamos a palma pero palma sábado pero la verdad es lo que no no mas nada mas nada no pero y yo no mas nada no, bueno de jabón pero Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete Gracias por ver el video ¡Suscríbete Gracias por ver el video ¡Suscríbete 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete ¡Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Centro! ¡Centro! ¡Fuerte! 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 ¡Fu Solo girá, así afuera Cubrí ahora, cubrí, así a cubrí Acto fue, así a cubrí, contain till you, str Tucker, collections to Robert Guardar, Cusi, vení afuera Basta, basta, basta Pasa, da Örsto JemetashUN El peón está en 것으로 Ay... ¡Tara vos! Buena, 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 buena Claro, calma, calma Cuarta, cinco, cuatro Aguantirá, cambia, cambia, cambia Cambiado,uy, 그렇o Cambiado, cambiado, cambiado ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto vamos? A los 15 de cambio A los 15 de cambio A los 15 de cambio ¡Sale, sale, sale! ¡Estamos tarde! ¡Tipo, mamá! ¡Tipo, si, si! ¡Picho, picho! ¡Ale, García, dale! ¡Ale, García, dale! ¡Ale, García! ¡Ale, García, García! ¡Ale, García! ¡Ale, García! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Cerrado, cerrado, cerrado. Ahí dejalo, ahí dejalo, ahí dejalo. Ahí aguas, ahí aguas. Ahora sí, caen. Acá, acá, acá. Pero eso es una duda. Acá yo, cerca yo, no de doblas. ¡Vale, picho! ¡Vale, picho! ¡Vale, picho! ¡Vale, pacho! ¡Vale, pacho! ¡Vale, pacho! ¡Vale, pacho! ¡Vale, pacho! ¡Vale! ¡Vale, pacho! ¡Vale, pacho! ¡Vale, pacho! ¡Vale! Si, fuma, si Arrata araña Arrata un bloqueo Arrata un bloqueo Arrata un bloqueo Arrata un bloqueo Oye Andy, volvee Arrata un bloqueo Si, fuma, si, fuma Arrata, abriga, abriga, abriga Tranquilo, tranquilo Juego, juega Juego, juega Gonzalo, cambia Gonzalo, cambia Arrata Arrata Franco, Franco, dale, dale Ahora anda, ahora anda Arrata 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 Contra ¡Suscríbete! 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 medio, medio, medio cerquete si, pasa, juega, juega recibo, recibo ah, otra frente en la marca, el miedo en la marca en la marca retención del piso, juez dale, dale dale, dale tranquilo, tranquilo tranquilo, tranquilo ¿qué haces, padre? Juega goza, juega goza Llevala tibu, llevala 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 llevala tib ¡Buenos! ¡Ale, Pasti! ¡Pase, pase, pase al medio! ¡Vamos, juez! ¡Vamos, juez! ¡Está hasta al lado, juez! ¡Sí, Branco, Branco, Branco! ¡Vamos, juez! ¡Vamos, juez! ¡Vamos, juez! ¡Vamos, juez! ¡Vamos, juez! ¡Cope! ¡Sí, sí, sí! ¡Abrite, late, abrite! ¡Sí, vota! ¡Sí, vota! Se le va, cubrí, cubrí que se le va ¡Ahí largo, ahí! ¡Arco, arco, arco! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Y araña, llega, llega, llega! ¡Probalo! ¡Centro, centro! Gonzalo, quédate, Gonzalo, quédate Poné la base adentro A la línea Cambio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Andy, vete de grito! ¡Venga, aquí están los 15! ¡Cuchicueva, cuchicueva! ¡Ey! ¡Canté! 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 ¡Andy, aquí están los 15! ¡Está a cualquier lado, Andy! ¡Está a cualquier lado! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Bomba ¡Fuerte 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 ! ¡Fuerte 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 Fuerte ¡Fuerte 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 ngu ¡Solo! 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 ¡Dale, que juega ahora! ¡Dale! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Apacamos todos! ¿Qué hacen todos ya? ¡Dale, dale! ¡Dale, que no saben, Frank! ¡Dale, que no saben! ¡Dale, cuchillo, dale, cuchillo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Puede, fuerte, fuerte, fuerte! ¡No es nada! ¡Dale! Para fuera, Gonzalo, encaralo Paré, encarar Picho, picho, picho Picho, picho, picho Picho, picho Picho, picho Picho, picho Picho, 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 picho Picho, picho, picho Picho, picho, picho Picho Picho, 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 picho